This is Just Man Man Soñar que tú me correspondes Que yo soy tu hombre y tú eres para mí Me hace pensar como fuera Si yo te tuviera aquí juntito a mí Sin tener que imaginarte Poder acercarme Tenerte enfrente de mí De tu sonrisa embragarme Tendré que arriesgarme Tendré que ir tras de ti Soñar que tú me correspondes Que yo soy tu hombre y tú eres para mí Me hace pensar como fuera Si yo te tuviera aquí juntito a mí Sin tener que imaginarte Poder acercarme Tenerte enfrente de mí De tu sonrisa embragarme Tendré que arriesgarme Tendré que ir tras de ti Tendré que ir tras de ti Creer que tú me correspondes, que yo soy tu hombro y tú eres para mí Me hace pensar como fuera si yo te tuviera aquí juntito a mí Sin tener que imaginarte, poder acercarme, tenerte enfrente de mí De tu sonrisa embriagarme, tendré que arriesgarme, tendré que ir tras de ti Sin tener que imaginarte, poder acercarme, tenerte enfrente de mí De tu sonrisa embriagarme, tendré que arriesgarme, tendré que ir tras de ti Y a lo que pueda ser que tú me digas Sin tener que imaginarte, poder acercarme, tenerte enfrente de mí De tu sonrisa embriagarme, tendré que arriesgarme, tendré que ir tras de ti Sin tener que imaginarte, poder acercarme, tenerte enfrente de mí De tu sonrisa embriagarme, tendré que arriesgarme, tendré que ir tras de ti J.L. Canales J.L. Canales Jan The Beat The Beatmaker Before The Music Luca J.L. Canales Well occurred all of us Before The Music Musicar When différent